El Rey Felipe VI ha presidido esta mañana la solemne ceremonia de apertura de la decimocuarta legislatura de nuestra democracia. Ha sido una solemne sesión conjunta de Congreso y Senado en la que el monarca ha pedido una España de todos y para todos, algo que sin lugar a dudas no comparten una serie de partidos políticos que a pesar de tener representación parlamentaria y a pesar de estar apoyando el gobierno de Pedro Sánchez no están de acuerdo. Como es habitual no han asistido ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni el BNG, pero tampoco Junts para Cataluña, que habitualmente si acudía ha decidido no hacerlo en esta ocasión y todos estos partidos han leído un manifiesto en contra de la monarquía considerando que es un régimen antiguo, no democrático y heredero del franquismo y en contra de la figura del rey a quien consideran que no es un representante de todos los españoles. La verdad es que si no quieren aceptar las reales del juego nos preguntamos por qué aceptan el acta de diputado y el sueldo público de la que se hacen acreedores en el momento en que si aceptan ser diputados. Lo que sí hemos visto y nos ha llamado la atención ha sido a un Pablo Iglesias rompiéndose las manos de tanto aplaudir el discurso del rey. Ese que decía que no aceptaba el régimen monárquico, ese que decía que no quería al rey, al igual que su compañera, la ministra Irene Montero, la que decía lo de los borbones a los tiburones y que haremos recortes pero con guillotina, también aplaudiendo desde la bancada azul del gobierno del que forman parte. Este asunto con el que abrimos hoy en Distrito Televisión, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del número 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Noelia de Trastámara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada. Gracias por acompañarnos. Un placer. También con nosotros Miguel Ángel Recuenco. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y Juan Antonio Aguilar, ¿qué tal Juan Antonio? Como siempre, muy bien. Pues ahí estamos en un día realmente especial, un día en el que se producía la solemne ceremonia de apertura de la decimocuarta legislatura de nuestra democracia. Ha sido el rey de España, el rey Felipe VI, acompañado por la reina doña Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía, quien ha presidido esta mañana el solemne acto de apertura de la decimocuarta legislatura en sesión conjunta de Congreso y Senado. La última vez que el rey procedió a presidir este acto fue en 2016, con Mariano Rajoy como jefe de gobierno. En la siguiente legislatura no lo hizo, ya que no se llegó a formar gobierno. En la siguiente, bueno, como les decimos, no se llegó a formar gobierno, con lo cual el año pasado no tuvimos una proclamación de estas características. En su alocución de hoy, el monarca ha reclamado una España de todos y para todos. España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. Con ese deseo y con mi confianza plena en el futuro de España, tengo el gran honor y el privilegio de declarar abierta la decimocuarta legislatura. Quizá la imagen más representativa de la jornada es esta que les vamos a mostrar. Pablo Iglesias, el que renegaba de la monarquía, el que no respetaba al rey, ahora que es vicepresidente y cobra del gobierno. Ahora, bien que aplaude, ahí le tienen. Se rompía las manos esta mañana de tanto aplaudir. Y su compañera Irene Montero, ahora que es ministra, también aplaudió al rey. Ella, que decía eso de los borbones a los tiburones y recortes con guillotina. Menudo cambio. No hay milagro que no pueda lograr un despachito oficial. Y luego dicen de la casta, fíjense. Pero bueno, al solemne acto de inauguración de la decimocuarta legislatura han faltado una serie de partidos que no aceptan la figura del rey. No han estado, paradójicamente, algunos de los socios que apoyan al gobierno de Sánchez. Al igual que otros años, han plantado al monarca los proletarras de Bildu, los radicales de la CUP y del BNG, y los separatistas con sediciosos condenados como Esquerra. Pero esta vez tampoco han estado los separatistas de Junts per Catalunya, que sí solían acudir en otras ocasiones. Estas formaciones, que dan su apoyo al gobierno de Sánchez, consideran que la monarquía es una institución anacrónica y heredera del franquismo. Creen que la figura del rey no les representa. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos. Ante este manifiesto, desde Vox, Santiago Abascal ha denunciado la batasunización de la política española y ha recordado que su partido ha presentado una iniciativa para la ilegalización de los partidos que no respetan las leyes del juego democrático. Casi 40 años después, nos atrevemos a afirmar que asistimos a una progresiva batasunización de la política española, en la que hemos tenido que asistir hoy en esta Cámara al hecho de que los capos de este Gobierno, aquellos de los que depende de una manera directa o indirecta, se hayan atrevido a venir hoy aquí a atacar a su majestad el rey, a decirnos que no esté el rey cuando quienes no deben estar son precisamente ellos y por eso Vox ha presentado, nada más comenzar esta legislatura, una propuesta de ilegalización de los partidos separatistas. Toda una fiesta de la democracia a la que hemos asistido esta mañana, en la que sin lugar a dudas quizá los protagonistas sean los más antidemócratas. Juan Antonio, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que hoy hemos visto al régimen cerrando filas, es decir, la imagen de los señores de Podemos aplaudiendo y luego pasando por el besamanos y asistiendo como diputados a los actos, ha habido actos fuera también del Congreso de los Diputados, hay un desfile y demás. Yo creo que todo eso, es decir, la percepción que cualquiera puede tener es, bueno, pues hay una serie de políticos, hay una serie de partidos, que son los que conforman la representación de la mayoría de los españoles. Y luego hay unos locos, unos impresentables que no quiten al rey y están fuera. Es decir, con lo cual la conclusión a la que uno llega es, o sea, que ser republicano en este país es estar con esa pandilla de taraos. Salvo que te dejes comprar por un plato de lentejas, porque algunos que forman parte de esa purria, resulta que les das carguito y mírales cómo se rompían las manos. Pues porque entonces no deben ser tan consecuentes, es decir, igual no son tan republicanos, es decir, pesa más el cargo o pesa más pertenecer a la casta o estar en la política que el ser republicano o el ser de una determinada ideología. Es decir, yo lo he visto todo muy exagerado. Es decir, a mí da la sensibilidad muchas veces que esto parecen teatros preparados. Es decir, si yo quisiera decir, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para reforzar hoy la imagen de la monarquía? Más allá de que el rey haya estado bien o mal, que no voy a entrar en eso. Sino, pues nada, yo pongo a los que van en contra, les hago hacer la charlotada que han hecho de comunicado, decir, nosotros no tenemos rey. ¿Cómo que no tienes rey? Mírate las leyes para las que están, mírate si tienes rey. Es decir, hago esa función, es decir, me pongo como polo negativo y el resto están todos conforme al régimen, la constitución, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cuatro minutos de aplauso, a mí me parece exagerado, hasta para el rey. Es decir, de hecho, si yo si hubiera sido él, decir, bueno, vale ya, vale ya, porque es que se nota una sobreactuación en todo. Bueno, supongo que frente a símbolos hay que contestar con símbolos, me imagino, y no era más que simbólico que cuanto más durase ese aplauso, mayor apoyo se prestaba a aquello contra los que otros estaban atacando. Claro, por eso digo que es que es intentar estinificar una pieza de teatro, es decir, yo creo que es todo muy sobreactuado. Noelia, no sé tú, pero yo a veces pienso, ¿para qué prometen por imperativo legal, para qué critican el régimen del 78, para qué dicen que la monarquía no la representa, pero aceptan el acta de diputados? Que digan que no y se van a casa, ¿no? Hombre, porque la pela es la pela, ¿no? A mí me hace mucha gracia el señor Rufián cuando habla de que el rey no le representa al pueblo catalán, al pueblo vasco, al pueblo gallego, eso de hacer todo el pueblo representante él mismo, como que él habla por todo el pueblo gallego, estoy completamente segura que no piensa igual todo el pueblo gallego. Y luego quiero también remarcar algo, yo sí que voy a opinar sobre el discurso del rey. A mí me parece que estamos viviendo una situación excepcional en España y ese discurso de la concordia, el diálogo, el consenso, yo creo que la gente en la calle ya está un poquito cansada. Estamos viviendo un momento excepcional en el país y creo que se necesita una respuesta excepcional. Los ciudadanos están esperando del rey una respuesta algo más contundente, un 1 de octubre, algo que tanto le han criticado al rey. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta de que los medios de comunicación, la izquierda tiene el diálogo ganado y haga lo que haga el rey, siempre va a parecer demasiado fascista o facha, o le echan en cara que viene de la dictadura. Pero creo que en estos momentos que estamos viviendo en España se necesita mucha más contundencia, más aún cuando Pablo Iglesias se ha propuesto para el mes de mayo un referéndum donde todos los españoles votemos si sí o si no a la monarquía, incluyendo a los menores de edad. Y eso ya lo está dejando Pablo Iglesias, tanto que aplaude ahora, tanto que aplaude y ya está preparando para mayo un referéndum para que todos los españoles votemos que nos parece la monarquía, insisto, incluyendo a los menores de edad. Tienen mucha fijación en eso de que los menores de edad puedan votar, no solo en esta cuestión, sino en las elecciones. Porque saben perfectamente que la juventud está suficientemente adoctrinada para llevarlos por el camino mesiánico que ellos quieren. Miguel Ángel, ¿qué te parece? Vamos a ver, yo fíjate, Noelia, escuchándote, creo que en estos momentos la excepción, tal como está planteada la política a día de hoy, es casi la concordia. O sea, es decir, veo que está todo tan polarizado y se quiere polarizar tanto el mensaje y tenemos unos partidos socialistas que se han ido hacia esa polarización y buscándola además, que parece que la excepcionalidad es llegar a acuerdos con los demás, en las cosas importantes que pasen en España. Porque al final, fijaros, los partidos nacionalistas y populistas, que han dejado de ser nacionalistas para convertirse además en populistas, siempre trabajan en la misma idea. Es decir, nuestros problemas que somos incapaces de resolver en Cataluña, porque verdaderamente estamos hablando fundamentalmente tanto de Yesport Cataluña como de Esquerra, si somos incapaces de resolverlo... Bueno, bueno, que se vienen a añadir eso, que tenemos proletarras con representantes parlamentarias... Sí, pero estos están tirados al monte históricamente, que los tenemos ahí, ¿no? Y ya hemos dejado de hablar de populistas, porque como ahora ya son del gobierno, ya parece que no... Eso ahora entro en ese análisis, que además lo han escenificado muy bien. Quien ha aplaudido son los que forman parte del gobierno, no todos los diputados de Podemos. O sea, es decir... Ah, claro, el que tiene el plato de la lente. Es decir... No, vamos a ver, han diferenciado muy claramente. Los miembros del gobierno han aplaudido y el grupo parlamentario de Podemos no ha aplaudido. No ha aplaudido, ¿no? O sea, que lo tienen claro. Y además ellos tienen una determinada línea republicana. Además, creo que había hasta un comentario jocoso que hoy el secretario general de mi partido le ha dicho a Ciudadano Garzón, le ha dicho que... Dice, oye, aplaudes casi más que los de Nuevas Generaciones. O sea, lo de estar cuatro minutos aplaudiendo, en cierto modo venía también provocado por la gente de centro-derecha porque veía que le caían sudores a toda esta gente... Para tenerlos aplaudiendo. ...populistas ahí habló. Para que se encallecieran las manos. Dicho lo de los cuatro minutos, yo creo que tanto vos como Ciudadanos, como el Partido Popular, les estaban viendo que estaban sufriendo y dice, aquí vais a estar hoy delante de la figura del rey que nos representa a todos. Aunque vosotros no queráis. Entonces, ahí es verdad que estos que están ya escenificando una ruptura para enfrentarse a unas elecciones en Cataluña, no nos equivoquemos, estamos hablando de que quieren ir a esas elecciones. Estos no están escenificando nada, están agarrotadas entre ellos, vamos, los de Junts para Cataluña y los de Esquerra. Están ahí. No sé escenificación. Y es por Cataluña que siempre se ha quedado, hoy se sale fuera para no cometer errores porque van a lo que van. Y al final, si habéis dado la clave los dos, es decir, las lentejas, tenemos aquí un sistema que no solucionamos los problemas de los catalanes, que es que está la sanidad hecho unos zorros, los transportes hechos unos zorros, y quién es el culpable al final. El culpable es el malísimo Estado español y, claro, ¿y quién escenifica el malísimo Estado español? La figura más emblemática es la monarquía, es así de claro. Si estuviésemos en lo que ellos dicen, una dictadura, partido de este calibre no tendrían cabida. Sin embargo, esto demuestra la pluralidad que hay en España. Sería absurdo pensar, sería absurdo. Hay que ponerse también y entender las situaciones. O sea, que hoy se queda allí Bildu, es absurdo. Pero, es que no tendría sentido. Es decir, ni el BNG, pues tampoco. El BNG, si no se hace de notar un poco, es un diputado. Lo que existe. Claro. Con lo cual, ¿dónde está la cuestión? La cuestión está fundamentalmente en el choque entre Escrera Republicana y los otros. Entonces, ellos significan lo que tienen que significar. A mí eso no me... Es decir, ¿qué hacen también para hacerse notar? Sobreactuar. Y viene la charlotada del comunicado y demás. Esto es una sobreactuación. Pero es que, claro, en la otra parte también hay sobreactuación. Es decir, que aplaudan más o menos los diputados de Podemos. Y da igual. Si es que están ahí, están en el régimen del 78, heredero de Franco. Da igual lo que sí. Lo que hay que hacer es evitar que estén ahí. Claro, están ahí. Eso quiere la propuesta de Santiago Abascal. Hagamos una ley que prohíba a estos partidos. De hecho, sí. Lo que pasa es que eso es muy peligroso. Y legalizar a Bildu y a Mayur en aquel caso. Y el partido de Bublar Voto en contra. Ya. Vamos a ver. No sé si han cambiado las cosas. A lo mejor sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Una ley de partidos políticos que permite ilegalizar determinados partidos políticos por una cuestión puede ser usada contra todos. A ver si Vox está firmando su propia ilegalización. Vale, igual es un riesgo. Vale. Pero yo recuerdo cuando R. Batasuna fue ilegalizada judicialmente por Baltasar Alcón. Pero entonces... ¿Por qué? Porque era una organización filoterrorista, si no terrorista directamente. Hoy pueden aducir que hay años que no hay terrorismo. Bildu es exactamente lo mismo que R. Batasuna. O sea, que motivos para ilegalizar habría. Sí, pero ya no hay terrorismo. ¿Otros? Hombre, yo creo que desde el momento en que no se respeta la Constitución, punto. Exacto. ¿Acusarían a Vox de no respetarla porque le gustaría cambiarla para que eliminase el Estado de las autonomías? No, hombre, también se puede cambiar para decir que la línea sucesoria de la monarquía no sea prevalencia del hombre, por ejemplo. Por ejemplo. Se puede cambiar la Constitución sin ser anticonstitucionalista. Lo que no se puede ser es ir contra el título preliminar de la Constitución y contra los derechos más fundamentales, la unidad nacional, una serie de cosas. No, a ver. Es decir, esa no es la cuestión. La cuestión es que para poder conseguir eso hace falta unas mayorías que hoy no existen ni van a existir. ¿Vale? Entonces... Vale, entonces esto es que también hay que cambiar la ley electoral. Hay que cambiar la ley electoral. Es que una cosa lleva a la otra. Pero fíjate, pero que la cuestión de verdad, es decir, el discurso del régimen. Y cuál es el régimen me ha parecido normal. ¿Por qué queréis que dijera? El consenso, porque el consenso es la base del régimen de la Constitución. Pues ahí tengo que dar entre la rey. Sí, pero también se la tengo que dar a Noelia. Porque el rey, cuando en ocasiones de especial dramatismo nacional, como el 1 de octubre, ha querido la zona de un mensaje, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Es decir, que a lo mejor mirar fijamente a la cámara y decir, hace falta firmeza para el cumplimiento de la ley, es una frase que a lo mejor nos sobra. Ya entiendo que el monarquía no puede ser más explícito. Pero algún pequeño guiño de ese tipo quizá... La gente necesita un gesto de su rey. La gente que se siente española, que es prácticamente la mayoría, necesita un gesto de su rey. Yo lo hablo con la gente y la gente dice, pero ¿dónde está el rey? Lo que dice el compañero de mesa, es que hemos llegado a un momento que necesitamos consenso. Necesitamos llegar a acuerdos, pero acuerdos con ellos, ¿qué tipo de acuerdos? ¿Qué tipo de acuerdos nos plantean? Pero fijaros que... Porque si os dais cuenta, no son acuerdos de tipo social, no son acuerdos que van a mejorar la calidad de la vida de la gente. Son acuerdos tipo agenda 2030, ideología de géneros, climatología, el cambio climático... Pero ¿qué problemas nos llevan encima de la mesa? A eso que llegan a un acuerdo, si eso es más de lo mismo, eso es ideología por ideología, es manipulación por manipulación. Yo creo que llegan... Además, voy a decir una cosa. Dentro de poco se celebra esa famosa entrevista de mesa de... ¿Cómo la han llamado? La cumbre bilateral, la mesa de diálogo. La mesa de diálogo. Sánchez está rozando lo legal. Sánchez, ¿qué va a prometer? ¿Qué ha prometido Sánchez? Sabe perfectamente que un referéndum no puede ofrecer. Bueno, vamos a ver. Para empezar, ¿se va a reunir con un hombre que está inhabilitado para cargo público? Eso para empezar. Y que está... Y lo está reconociendo como presidente. Suplantando al presidente de la Generalitat, porque está inhabilitado ese hombre. Dos, ¿qué consenso? ¿Van a hablar de autodeterminación? ¿Van a hablar de alterar el código penal para cambiar la ley? ¿De referéndum? ¿Van a hablar de referéndum? ¿Van a hablar de liberar presos que están condenados? No, pero... ¿En qué consenso vamos a llegar? Fijaros un poco que, a ver, es que nos hemos quedado con el España debe ser de todos y para todos. Pero ha dicho más frases el rey, ¿eh? Y hay una que yo sí que he tomado nota. Dice, la Constitución es el lugar de encuentro de diferentes modos de sentir España. Sí. Pero dentro del marco de la Constitución. Es decir, esa es la ley que estamos pidiendo y esa es la firmeza que estamos pidiendo. Para mí está más vigente que nunca la Constitución española. Y es más, el consenso al que se llegó al sacar adelante la Constitución y las mayorías que se, en su día, se plantearon para poder modificarla, yo creo que sí que fueron visionarios en su día para decir, vale, para conseguir una modificación de este calibre, de este calado que nos afecta a todos los españoles, se va a requerir un consenso súper amplio. Un consenso súper amplio que va a tener que unir a fuerzas de izquierda y de derecha, no a los populistas que tenemos a día de hoy que no tienen una mayoría y por tanto no pueden modificarla. Y evidentemente si existiese un pensamiento retrógrado en el centro derecha que no existe, pues tampoco podrían modificarla. Por tanto, fíjate, si yo creo que eran sabios en su día los que en su día plantearon esta modificación, porque eran en su día, venían de donde venían y habían sufrido lo que habían sufrido. Porque tú eres un constitucionalista puro, pero a los que no somos constitucionalistas puro, como comprenderás, a mí la Constitución 78, es un rábano, de verdad. Hay muchas imperfecciones. Hay un rábano. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que, primero, que hay que hacer muchas transformaciones, pero previo a todo eso es que no hay que olvidarse de una cosa. Hemos llegado a donde hemos llegado porque la Constitución lo permitía. Si no, no hubiéramos llegado aquí. Lamentablemente es así. Porque ha habido errores, porque no se pensó. Argumentamelo como quieras, me da lo mismo. La realidad es que allí, en aquel momento, seguramente pensando en que nunca se iba a llegar a algo como lo que estamos viviendo, en aquel momento no se pensó y se tomó una decisión, por ejemplo, el Estado de la Autonomía, por decir uno, que nos ha llevado o no nos ha llevado. Está la realidad. Y si nos llegamos a ver esa realidad, si nos llegamos a ver esa realidad, pues bueno, pues tendremos interpretaciones que algunos satisfacen a otros, pues no, porque estamos donde estamos por alguna razón. Es decir, las cosas no han surgido del aire. Es decir, no le echemos la culpa a Puigdemont de lo que ha pasado. Vamos a ver. No le echemos la culpa a Puigdemont de lo que ha pasado. Yo creo, y de verdad, con el sistema legal que tenemos a día de hoy. ¿Qué sistema legal? Primero, nos ha permitido en estos 40 años prosperar como nunca había prosperado España. ¿Es o no es? Bueno, es un dudoso, pero bueno. Primero, ya vendrá Roberto. Segundo, te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar, Roberto. Segundo, segundo. Ahí vamos por esa vía hasta que llegó ese pateo. Segundo, estamos hablando también que a día de hoy, a día de hoy, nadie se ha separado de España con los cauces legales que tenemos hoy, con las disposiciones legales que tenemos. Por mucho que esta gente bravuconee, por mucho que esta gente diga, por mucho que esta gente haya hecho, ¿se han separado o no se han separado? O sea, que... Ahora, otra cosa. No, no, no. ¿El día que se separen de verdad? No, no, no. ¿Entonces me vas a dar la nota? No, 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 porque tenemos un sistema judicial que, como ya he debatido en numerosas ocasiones con Centeno, podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo con la sentencia que se ha dictado. Pero estamos hablando que existen unos requisitos legales que no se han dado para este separatismo. Y han tenido que responder, en el momento, ante la justicia, por incumplir la Constitución y atacar la Constitución. ¿Es o no es? Pero vamos. También te digo, a partir de ahí, llegas y dices, sí que ha habido concesiones por parte de los grupos políticos, Partido Popular, del que formo parte, y Partido Socialista, cuando no han tenido, sobre todo, las mayorías suficientes en la Cámara Parlamentaria. Y de la propia monarquía. Y han sido incapaces de llegar a acuerdo. Y, por tanto, evidentemente, ahí sí que han abusado aquellos nacionalistas. ¿Qué sucede cuando anda la vuelta de tuerca? Cuando el nacionalismo se ha convertido también en populismo. Y un populismo, evidentemente, que lo que quieren es decir, vamos, y además lo he definido muchas veces, somos la familia, queremos vivir la familia, que se nos acaba el chiringuito a la familia. Esta es una interpretación desde dentro. Hay que mirar también desde fuera. Esto es lo que tú haces, es una interpretación desde dentro. Es decir, los separatistas no han dado una vuelta de tuerca. Simplemente se rompió el consenso con el cual han convivido, con esta ley, con la monarquía, desde 1976. No, 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 esa es la realidad. Por eso han dado la vuelta a la tuerca. Porque se ha roto el consenso. Porque esto se basaba en el consenso. El consenso de todos. Por eso las nacionalidades ahora. De los partidos políticos, del canal empresariado, de la banca, de los medios de comunicación, de los poderes fácticos y de la propia monarquía. Era el consenso de todos. Y eso es lo que se rompió. Eso es lo que se rompió. Entonces estarás de acuerdo conmigo, que está más necesario que nunca ese discurso. No, pero es que es lo que me dice eso. El consenso de algo y concordia. Que aquí, de democracia, tururú. Aquí no ha habido ni división de poderes, ni ha habido nada. Mira, si queréis empezamos, pues no lo vamos a entretener aquí, acotaríamos el debate, no solo nosotros dos. Es decir, pero vamos a decir lo del sistema judicial, que el sistema judicial, si lo de la última sentencia, es una de las muchas que nos han hecho sonrojarnos en 40 años. De vergüenza. De vergüenza. Porque son unos jueces que los habéis elegido los partidos políticos. De vergüenza. Sentencia por sentencia. De cerrumasa, si quieres. Por no poner anteriormente. Si quieres, de cerrumasa. Una vergüenza tras otra. Eso ha sido el sistema judicial español. Una vergüenza tras otra. Yo en eso, permítame que discrepe contigo. Ya lo sé. Porque tú lo ves desde dentro. No, no, no lo veo desde dentro. Que estás hablando, te estás equivocando totalmente. No, no lo digo con mala intención, lo digo, pero ves, es una perspectiva que es interior. No, no, que te estás equivocando totalmente. Estás hablando de alguien dirigiéndote como si llevase toda la vida en política cuando no llevo toda la vida política. Además, conozco bien el sistema judicial y lo he sufrido y me he beneficiado del sistema judicial como abogado y como deletrado sobre la materia. La habrá sufrido, la habrá sufrido. Entonces, no, no, ha habido de todo, ha habido de todo porque cuando he ganado la sentencia me han venido de lujo las sentencias que he ganado. Y cuando las he perdido he dicho, vaya juez que me ha tocado en este caso, ¿no? Es así de claro. Entonces, hay veces que evidentemente te favorecen y otras veces que no te favorecen. Y es difícil estar de acuerdo con una resolución judicial. Pero el sistema judicial español, con sus imperfecciones, que las tienen, como todos los sistemas judiciales, sí las tienen, como todos los sistemas judiciales, ha funcionado bastante. Bueno, que está podido desde el inicio. Que va a estar podido desde el inicio. Sí, hombre, sí. Bueno, llevarte que daría para muchos, porque seguramente deberemos que no. No me seas exagerado. Vénganse conmigo porque nosotros vamos a continuar con el programa. Ellos que se sigan peleando, les hemos tenido que bajar el micrófono para que no se les escuche más. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque la verdad es que se ha iniciado esta decimocarta legislatura de la democracia, que va a estar clarísimamente marcada por un tema fundamental, por la situación en Cataluña. Y la verdad es que el rifirrafe y la distancia que hay en estos momentos entre Escarra Republicana y Juntsbergat, puede que protagonice todo lo que vaya a ocurrir en los próximos meses. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados. Como la merluza a la sidra con manzana y almejas. O el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre. El arroz con leche con su costra de caramelo. O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo. Que aporta 10 miligramos de monacolina K. Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Mire que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TUE va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extractor. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento que se acentúan a partir del momento en que cumplamos los 40 años. En ese momento se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Con la cel antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas. En el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es y como les decíamos, esta decimocuarta legislatura que acabamos de iniciar se va a caracterizar sin lugar a dudas por la atención que informativamente vamos a prestar a la situación de Cataluña. El pulso entre Esquerra Republicana y Junts per Cat condiciona la situación en vísperas de que el próximo jueves el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúna en Barcelona con Quim Torra, inhabilitado para cargo público, pero que se resiste a abandonar la presidencia de la Generalitat. Desde el Partido Socialista buscan estabilidad, quieren aprobar unos presupuestos para los que necesitan el apoyo de los separatistas y hablan de la necesidad de diálogo. Tiene que ser necesariamente la legislatura del diálogo, el diálogo social y tiene que ser la legislatura del diálogo territorial. Los separatistas de Esquerra Republicana dicen que están dispuestos a ofrecer ese diálogo, aunque eso sí, van a pasar la factura, van a poner su precio. Podrán apoyar los presupuestos a cambio de que les den algunas concesiones. Por ejemplo, no descartan poder hablar de autodeterminación en lo que llaman mesa bilateral. Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos acusan a Pedro Sánchez de dejarse doblar ante las exigencias de los partidos separatistas. La vicepresidenta Calvo confirma que ordena desde la cárcel Junqueras y Sánchez acepta todo aquello que se le requiere. Es que Rufián está marcando aquí la agenda de España. Cuando Rufián se enfada, se va a la Mancloa, le dice Sánchez, haz esto, y Sánchez lo hace. Y así están las cosas. En lugar a dudas, José Antonio, un elemento que va a abarcar la legislatura y esto va para largo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que el... A ver, yo no creo que en el gobierno sean tontos. Es decir, los hay, pero aquí como ya expresé en un programa anterior, yo creo que hay un gobierno en Moncloa y otro es el que pulula por ahí. El de Moncloa que dice Iván Redondo. El que pulula por ahí, ¿qué quieres decir? ¿El de la madrugada de los aeropuertos? Los ministros y demás. Pero hay un gobierno en Moncloa que lleva Iván Redondo, que es el que asesora directamente al presidente, y yo creo que ahí no son tontos. Ellos saben perfectamente que todo lo que hagan sentándose con unos, con otros y dando la sensación de que están cediendo y no cediendo, les llevará a aquellos presupuestos y después, parece mentira, no conocen a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez los aplastará. Pedro Sánchez los aplastará. Y de lo firmado no queda nada. ¿Y este completamente de acuerdo con eso? Es decir, eso es lo que yo veo. Y entonces, bueno, se da un choque en Cataluña, se va a dar un choque en Cataluña, pero que yo creo que es histórico. Es la alta burguesía, el mundo rural, que apoya a Juntsburg-Cat, y los sectores urbanos y funcionales y la pequeña burguesía, que apoya a Esquerra Republicana de Cataluña. No es nuevo, esto ya se viene dando históricamente. Y esos dos sectores, que tienen intereses muy distintos, pues llegará un momento en que chocarán. ¿Y chocarán por qué? Porque al final, más allá de la republiqueta y la independencia futura, ya para no se sabe cuándo, está el hecho de que hay que gobernar la Generalitat, y eso gobernar el presupuesto, y eso gobernar las televisiones, y eso gobernar la educación, y eso gobernar demasiadas cosas. Lo que no está haciendo ahora el gobierno de la Generalitat, que gobierna el dinero para cuestiones de soberanía, utiliza la televisión para cuestiones de propaganda y adoctrinamiento. Pero no está gobernando para los ciudadanos. Claro, pero hay que tener en cuenta también cuál es la situación de ese gobierno. Es decir, por ejemplo, Torra. ¿Por qué sigue estando Torra ahí? Porque le interesa a Pedro Sánchez, yo ya lo hubiera quitado. ¿Le interesa por qué? Porque si sale Torra, ¿quién estaría vicepresidente y pasaría a ser presidente de la Generalitat? ¿Quién pasaría a ser presidente de la Generalitat? Uno de Esquerra Republicana. Era de Aragonés, claro. Claro, de Esquerra Republicana. Y entonces, como lo que interesa va a entrar es la fractura, pues Pedro Sánchez seguirá manteniendo la fractura. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, mira, Esquerra Republicana ahora mismo está un poquito asustada porque los últimos sondeos le han dado un poquito a la baja. Yo creo que esto se debe a que sus votantes no están tan contentos de ese apoyo a Sánchez. Y por otro lado, decir que Sánchez, como tú has dicho muy bien, parece mentira que no lo conozcan. Sánchez va a decir y va a regalar lo que quiera en cuanto aprueben los presupuestos no va a hacer nada. No cumplirá nada. Que parece mentira. Oye, que a nosotros nos conviene desde luego que no cumpla lo que promete, pero yo para mí, que ahí va a encontrar un escollo y gordo. Veremos a ver lo que pasa después de esto. A ver qué cumple y qué no cumple porque prometió subir los impuestos y me temo que eso sí que lo cumplirá. Eso sí lo va a cumplir. Eso seguro. Eso lo cumplen todos. No, no, pero él promete subirlos. Otros prometían bajarlos y luego otros los subían. También los subían. Cumplían sus promesas. Luego los bajaron. Luego sí, otros. Sí, sí. Luego los bajaron. Luego los bajaron. Ya te ha apostido. Que no lo has dicho. Yo no me quería referir ni a tu partido ni a ninguno en concreto. Bueno, yo en este caso tengo que, que debo decirle que me hizo mucha gracia la frase que dijo Alfonso Guerra el otro día en una entrevista, ¿no? Que hoy se reuniera con Torra si fuese antropólogo, ¿no? Pues debo reconocer que me hizo mucha gracia y la tengo que trasacar a colación. Igual Sánchez se reúne porque es entomó. Porque es... Vamos a ver. Yo estoy muy confiados en que mis compañeros de Tertulia hoy en que Sánchez les va a engañar. Es verdad que es un fenómeno engañando al resto de la gente. Pero yo tengo... No porque vas a engañar porque tiene un plan, sino porque no cumple. Eso está claro. Eso lo te ha mostrado. Pero es un cínico. Pero yo creo... Pero yo creo que... cada uno engaña por lo que quiere, ¿eh? Pero cuidado con... Es un cínico. No creo que tenga un plan. Es que no cumplirá. Cuidado con estos, en este caso como he dicho anteriormente, nacionalistas, populistas, tanto de Esquerra como Yesport Cataluña, que evidentemente yo no tengo todas conmigo de que vayan a apoyar unos presupuestos, ¿eh? O sea, yo no las tengo todas conmigo de que vayan a apoyar unos presupuestos y ojalá no los apoyen porque evidentemente nos abocarían a lo que yo deseo. O sea, es así de... Los presupuestos... Claro. Tengo una cosa. Dentro de los... Esto a fecha de hoy, efectivamente, es una posibilidad abierta. Sí, es así de... Ten en cuenta que el desequilibrio que se ha producido en Cataluña en la relación de fuerzas de Cataluña afecta de manera tan directa al gobierno que pueden abrirse todas las posibilidades. Y además, en estos momentos donde parece que incluso la propia suma de Yesport Cataluña y Esquerra no daba para gobernar Cataluña, ahí están en un ten con ten con el PSC para llevárselo al... O sea, ahí tenemos una obligación los partidos de centro-derecha de intentar buscar ahí una alternativa. O sea, yo sabéis que lo defiendo desde hace mucho tiempo esa unidad porque es la única alternativa que existe hoy o que pueda existir en Cataluña. Y luego, llevarnos a otras elecciones, no sé si habéis visto los resultados del CIS esta semana, que a mí me da, francamente, la risa porque después de llegar al gobierno, hacer todo lo contrario de lo que dijo, que el CIS aún le dé al alza y a Podemos... Bueno, pero tú sigues mirando el CIS. Bueno, yo sigo mirando el CIS. Hay otros televisos más entretenidos. Yo lo miro todo. ¿Sabes, Noelia? Para sacar luego mis propias conclusiones. Es que el CIS, de verdad, es que lo hemos visto todos, lo hemos comentado esta semana y nos ha llamado poderosamente la atención a todos. Pasando lo que está pasando, ¿eso es el CIS que da Tezanos? Bueno, supongo que tiene la suerte de que no tiene elecciones próximas para poder cotejar, pero no parece. Ya sabes que en las anteriores elecciones también les daba que iban a crecer tanto el Partido Socialista, a Podemos le daba un hundimiento de... Pues ahora sube Podemos también, aprendiendo la monarquía y sube. Entonces yo creo que no tiene ningún... Vamos a dar la bienvenida a don Roberto Centeno. Bueno, don Roberto, vamos a ver. Llega usted en el fragor de la batalla. Cataluña. Ya lo veo. ¿Cómo está Cataluña? Bueno, lo de Cataluña está muy mal. Yo lo último que acabo de oír aquí siento que no estoy nada de acuerdo. Sánchez es un miserable, Sánchez es un traidor. Va a traicionar lo que haga falta y para que le firmen los presupuestos está dispuesto a todo. ¿A qué está dispuesto? Primero, esta gente y Sánchez, además que lo ha dicho expresamente, no está dispuesto a cumplir la ley. Eso para empezar. Para seguir, tiene al Poder Judicial, que es en este momento el único importante, pero luego hablaré de otra cosa, porque hay otra persona que sí podría arreglarlo, pero no tiene lo que hay que tener para ello, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, es que está comiendo en la mano de este traidor y se ha allanado completamente a todo lo que le ha pedido. No sé cómo no les da vergüenza. El Tribunal Supremo está ya completamente superado. Ahora la batalla, importante, porque luego el Consejo General del Poder Judicial, en que la gente del PP pues tiene mucha confianza, no sé por qué, porque no sirve para nada y en todo caso para cosas muy pequeñitas, la batalla está en el Constitucional. ¿Y qué va a pasar en el Constitucional? En el Constitucional, señoras y señores, lo que va a pasar es lo siguiente. Están tanto el Partido Socialista como Podemos intentando reclutar a una serie de, no digo magistrados, porque ahí ni siquiera hace falta que sean magistrados, basta con que sean, digamos, juristas de prestigio. ¿Y quiénes son los juristas de prestigio? Pues los amigos de Podemos y los amigos de Sánchez. Bien, entonces, a esta panda de traidores la van a meter en el Constitucional donde van a tener mayoría. ¿Y qué van a hacer cuando tengan la mayoría en el Constitucional? Pues cuando tengan la mayoría del Constitucional van a poder hacer lo que les dé la santísima gana. Pero, sobre todo y ante todo, y ya lo he dicho aquí un día, pero lo vuelvo a repetir otra vez, lo primero que van a hacer, bueno, lo primero que van a hacer es el tema de Junqueras, que van a decidir que ha sido injustamente condenado y que, por lo tanto, es un mártir de la libertad. Este nazi, este, este, bueno, en fin. ¿Cómo se decide que ha sido injustamente condenado si ya tiene una sentencia firme? ¿El Tribunal Constitucional puede decirlo? ¿Puede decir que no está conforme? El Constitucional va y dice lo que ha dicho el Supremo. El Constitucional va y dice esa sentencia, ahí no ha habido, por supuesto, rebelión, no ha habido sedición, ni ha habido nada, por lo tanto, está injustamente condenado y es un mártir de la libertad. Y se le ponen libertad. Bueno, libertad prácticamente ya está. O sea, que no... Pero vamos, libertad en cualquier caso. Bueno, eso es lo primero. Pero, perdón, viene lo más importante. Perdona, viene lo más... ¿Qué? Perdón. Que no, que no, yo perdóname. Bueno, vamos a ver. Perdóname, sabes que dentro de ese fragor con los que expones las cosas y la catastrofista que te pones alguna vez es que me voy a casi deprimido. Pero, ¿qué catastrofista harí? ¿Qué me dices? Pero es que no tenéis ojos, no tenéis ojos para ver lo que está pasando. hombre, por Dios, bueno, déjame, déjame, el Constitucional lo va a dominar la izquierda y si no sabéis esto en el Partido Popular es que no sabéis dónde tenéis la mano derecha. Señores, hombre, que llevan ustedes micrófono que no hace para gastar que peguen berridos. ¿Quieren un megáfono para que nos oigan mejor desde casa? Déjame que... Nos ahorramos el micrófono, calma, nos calmamos y seguimos. y esto no lo digo yo porque yo no soy jurista pero me lo han dicho una serie de constitucionalistas que son los mejores de España y los quintos de Alemania. Bien, lo que van a hacer lo que van a hacer lo verdaderamente importante es que van a sacar un concepto que una serie de abogados españoles pagados por... pagados por... en Venezuela, pagados primero por Chávez, después por Maduro y después por... y después y en otros países como Evo Morales y tal, les han sacado un concepto estos abogados españoles que se han llevado una pasta y nadie sabe quiénes... vamos, nadie sabe quiénes son. Sí, pero te quiero decir que no salen en los medios. Bueno, pues estos tíos han sacado una cosa que se llama la... vamos a ver, quiero decir la palabra jurídica exacta. El tema es cosoberanía, soberanía compartida. Soberanía compartida, sí. Señoras y señores, tengan ustedes en cuenta soberanía compartida, aunque los del PP como el osito de peluche de su jefe no manda ni en su propia casa donde en todos los sitios le están saliendo menos sabe de esto. Bueno, soberanía compartida, ¿qué significa la soberanía compartida? Que le van a dar a Cataluña y al País Vasco la soberanía compartida. ¿Y qué van a hacer los traidores del Tribunal Constitucional? Van a decir que esto es constitucional y que además como es un adendum al artículo 2 de la Constitución no necesita ser aprobado en el Parlamento por una mayoría importante. Bien, entonces, esto es lo que van a hacer y a partir de ahí van a hacer un referéndum. Sánchez va a hacer un referéndum que no lo va a hacer la Generalitat y no lo va a hacer el PNV en el País Vasco sino que lo va a hacer el gobierno, es decir, lo va a hacer Sánchez y va a hacer un referéndum en Cataluña y otro referéndum en el País Vasco. Con lo cual, estos señores que en un referéndum ¿Va a hacer un referéndum en Cataluña o sobre Cataluña en toda España? No, 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 no. ¿Quién ha dicho usted ha dicho va a hacer un referéndum en Cataluña y otro en el País Vasco? Me estoy explicando más. Me pregunta, ¿va a hacer un referéndum en España sobre Cataluña y sobre el País Vasco? ¿Se va a hacer un referéndum en Cataluña el que quieren los nazis de la Generalitat? Solo para los catalanes, hombre, claro, solo para los catalanes estaría bueno y solo para los vascos. Eso es lo que va a hacer este traidor a España. Y bueno, esto es lo que hay. Luego después hay una cosa que me temo que lo habéis hablado antes pero esto no puedo dejar de señalarlo porque es un mensaje que está en todas las redes sociales que ha hecho un abogado muy conocido Gil de Pisa un mensaje a su majestad que sí quisiera que lo conocieran ustedes. Y esto es lo principal. Que vayan a pensar que Sánchez va a hacer algo por España. Que si aprueban los presupuestos los dejan de aprobar. Lo que va a hacer si, como dices, que a mí no me salen exactamente esos números porque los números que yo he visto que valen algo lo que dan para Cataluña es que RC sube no mucho pero sube que Jun per Cat baja Vamos a verlo. En caso de celebrarse en estos momentos elecciones autonómicas en Cataluña Esquerra Republicana sería el partido más votado sería por tanto el que gana las elecciones pero solo aventajaría en un escaño a sus hasta ahora compañeros de Jun per Cat. Esquerra con el 21% de los votos mantendría los 32 escaños que tiene ahora con uno menos Jun per Cat caería a los 31 perdiendo 3 de los 34 que tenía hasta ahora crecimiento para el PSC que de los 17 actuales sube a 24 Batacazo de Ciudadanos que de ser la fuerza más votada con 36 diputados se queda solo en 14 crece el PP que pasa de 4 a 12 escaños los comunes suben de 8 a 10 Vox entra con 3 o 4 diputados la CUP dobla su presencia pasa de 4 a 8 escaños la Esquerra Republicana de Orel Junqueras y el Juns para Cataluña de Puigdemont suman 63 escaños por lo que para alcanzar los 68 de la mayoría absoluta necesitarían los 8 escaños de la CUP que radicalizaría todavía más su posición y los constitucionalistas PP, Ciudadanos y Vox se quedan en 30 escaños y aunque se sumaran con el PSC se quedarían en 54 muy por debajo de la mayoría absoluta estas elecciones catalanas para las que falta determinar la fecha pero que podrían celebrarse en mayo o en junio presentan una novedad la posibilidad de que PP y Ciudadanos concurran en una lista conjunta y en esa rimadas lo ofrecido y en el PP no descartan aceptar tenemos que ir unidos a las urnas y no solo en Cataluña no solo en Cataluña porque hay otras dos comunidades más donde nos jugamos muchos que son Galicia y el País Vasco bueno y de Galicia y el País Vasco especialmente de Galicia parece que el PP no quiere ni ir a hablar pero lo de Cataluña parece una muy buena idea perdón mire eminentísimos no sé de dónde ha sacado esa porque la que yo tengo esta es la encuesta que publica hoy en ESA Report para la razón bien es que hay otra anterior de hace no sé cuatro días o cinco días y que creo que es mucho más exacta porque yendo de la razón pues ya se sabe y la que usted aporta de dónde viene vamos a ver no no díganos díganos de dónde viene ya ya es que es que ahora mismo no recuerdo de dónde viene bueno pero no no pero seguro que usted seguro que es más fiable pero sí le voy a decir pero sí le voy a decir yo creo esta se ha hecho en Cataluña y la primero la diferencia vamos a ver respecto a lo que usted ha dicho la intentaré buscar si no la encuentro aquí se lo prometo vaya buscándola vaya buscándola pero no espere un momento espere un momento espere un momento usted o sea a su aire que no vaya a mi aire que lo suyo no tiene que ver con la realidad voy a despegar los demás contortulios y nos quedamos los de Ciudadanos no hablo de la izquierda los de Ciudadanos bajan no a 14 sino a 17 el PP no sube sino que baja se queda en 4 y Vox sube a 7 eso es lo que decía esta encuesta y ahora si la intento encontrar te lo digo y si no la fiabilidad de esta encuesta y la comentamos venga vamos a ver con independencia de encuestas de un sentido o en Esquerra Republicana es la mayor la más votada pero con más diferencias le saca 3 Esquerra Republicana en todas las encuestas es la que es el partido más votado en todas con independencia de las encuestas que se miren que veo que son contradictorias o o tienden hacia un sitio o tienden hacia otro la realidad no te fíes de ninguna a estas alturas de partido de ninguna si aquí las utilizamos como elemento de debate por eso digo ustedes tampoco se crean nada dentro de las encuestas lo que tengo lo que tengo claro es que si existe alguna alternativa y es muy difícil de poder ganar la batalla allí es que hay que ir unificados en Cataluña Partido Popular y Ciudadanos lo tengo lo tengo clarísimo yo también soy partidario de que fuésemos unidos ahí yo en ese aspecto igual que en Navarra a quien no le va a gustar esos a Ciudadanos el PP el PP aceptaría un tripartito igual que en Navarra se planteó es un proyecto conjunto que no significa que tengáis el mismo partido o sea en eso también soy consciente que pueden mantenerse las diferentes identidades pero en determinados sitios donde sea necesario para erradicar en este caso en Cataluña a quien está allí o en el País Vasco intentar ser más fuerte frente a todo lo que se está moviendo allí tendría que presentarse un proyecto conjunto igual que se hizo en Navarra o sea lo tengo clarísimo o sea lo tengo clarísimo que esa es la oportunidad lo llevo diciendo pero sin complejo de añadir a Vox sin ningún tipo de complejo yo no tengo ningún tipo yo no tengo ningún tipo de complejo Ayuntamiento de Madrid en su día yo ya dije que por qué no entraba a Vox incluso en el propio gobierno porque a mí me parece quedarte viendo los toros desde la barrera puede ser muy muy fácil y muy sencillo para criticar oye no métete a torear ahí dentro y ahí te vas a dar cuenta de las cosas que se están haciendo bien las cosas que a lo mejor no se están haciendo tan bien pero a ver si puedes aportar algo pero quedarte desde la barrera viendo cómo pasan los toros eso es como cuando va a ver un campo de fútbol y dice oye no llegas al balón o sea venga ponte en forma y ponte a correr a ver si de verdad es así yo lo llevo diciendo desde el minuto uno desde que surgió el Vox pero además te digo el por qué porque cuando surgió Ciudadanos parece que iban a arreglar el mundo y yo decía también desde el gobierno oye qué fácil es darnos patadas cuando uno está ahí en el gobierno y te están atacando desde tu propio lado digo esto los quiero ver yo torear en el momento que les he visto torear y han empezado a demostrar lo que son de verdad porque los que estamos internamente y ahí sí te dio la razón los que estamos internamente sí conocemos quién es quién en cada sitio pero los votantes no todos lo conocen cuando llegan ese momento es cuando te das cuenta también te tengo que decir porque Ciudadanos ha tomado un discurso que yo creo que de liberal se pasó de frenada está muy a favor de todo el tipo de ideología que presenta la izquierda muchos debates de la izquierda lo asumen Ciudadanos y se está equivocando de pleno además ahí están los resultados de las elecciones se está equivocando de pleno ese no es el camino eso es un punto bastante importante Noelia puede estar de acuerdo contigo pero que con independencia de esto tenemos que jugar a la mayor y aquí la mayor pasa por presentar un proyecto conjunto ya se lo dijo el Partido Popular a Albert Rivera en estas últimas elecciones generales que fijaron la diferencia de habernos presentado conjuntamente pues a día de hoy estaríamos hablando de un presidente del Partido Socialista apoyado en todo este tipo de gente y defender las ideas sin ningún tipo de complejo pero evidentemente eso no se dio pues a partir de aquí vamos a a ver si es verdad y a ver si lo podemos conseguir El problema de Ciudadanos es una cuestión de definición Ciudadanos es un partido que nace de izquierdas una serie de ideólogos y intelectuales de Cataluña de izquierdas pero que crece nutriéndose de votantes de derechas eso hace que empiecen a jugar ese espacio de centro que durante un tiempo les va muy bien se convierten en las catalanas últimas en el partido más votado de Cataluña alcanzando 36 escaños histórico que un partido no nacionalista consiga aligrar esa mayoría fue insuficiente pero luego el no saber administrar justamente por la falta de definición unos porque creen que se ha ido demasiado a la izquierda otros porque se ha ido demasiado a la derecha ellos no lo saben asumen y abrazan evidentemente postulados que llamarían progresistas y no saben bien por dónde están queriendo ocupar todo ese espacio en medio es lo que les ha llevado creo yo al batacazo que necesitamos en este país un partido de izquierdas patriota o sea es decir y hay varias iniciativas de grupos que tratan de articularlo que no han conseguido triunfar todavía pero que ojalá consigan ocupar ese espacio porque había falta es un momento adelante Roberto primero dos cositas a saber la primera no hay ningún partido de izquierdas patriota o sea eso es como los reyes magos la segunda y lo segundo es que los del PP es que no sé cómo tenéis la desvergüenza ya está atacar al PP no hombre no es que esto claro porque ha llegado tarde yo me extrañaba que tardase tanto no es aceptable no es aceptable cómo podéis decir que los otros que tal que si torean que no saben torear pero vosotros sabéis torear habéis tenido todo el poder estatal autonómico y local y lo habéis tirado por la borda habéis destrozado España habéis seguido lo mismo políticas de zapatero y habéis llevado a España a esta situación no tenéis derecho a hablar no tenéis derecho a decir que los demás no saben porque vosotros está demostrado que sois un desastre cuando llegáis al poder pues sois unos cobardes que no déjale acabar que no tenéis miedo a la izquierda y gobernáis para la izquierda déjale acabar porque luego ya vale ya vale decir que los demás no saben gobernar don Roberto muy bien ahora le voy a pedir silencio porque le voy a dar el derecho de réplica a este señor y usted se va a callar y no le va a interrumpir Roberto sabe usted que hay un dicho muy castellano que dice que todas las opiniones son respetables yo no lo comparto cuando alguien dice necedades hay que decírselo y usted acaba de decir necedad tras necedad es así de que eso es una necedad que el PP tuvo el poder cinco años y lo tiró por la borda es usted incapaz es usted incapaz de sostener su verborrea usted no tiene vergüenza usted es incapaz de sostener su verborrea don Roberto está insultando yo le he respetado esto es insultar a los oyentes y no lo tengo porque eso es insultar a la inteligencia eso es insultar puedo pedirle a usted silencio don Roberto ahora me toca a mí un momento no no un momento no vamos a tolerar insultos don Roberto lo que es un insulto es que levanten ustedes la voz y se insulten con lo cual no me puede decir que lo que yo he dicho es una necedad querido Javier don Roberto no voy a tolerar insultos en esta mesa y usted ya lo sabe pero es una necedad le muestro la tarjeta amarilla ya sabe que a la segunda es una roja y es expulsión bien vale me parece muy bien pero contéstame a una cosa no no yo no voy a contestarle a nadie usted ha expuesto sus ideas este señor ha dicho y este señor le ha contestado es una necedad efectivamente y usted también le ha llamado no sé qué o sea que han quedado en paz señor Centeno sabe que le respeto un montón porque además me educaron muy bien en casa para respetar para respetar señor Recuenco pero lo que tampoco voy a permitir es que vengan usted con las desfacitaciones creo que ya está aclarado señor Recuenco señor Recuenco también silencio a ver señor Aguilar a ver si le dejan hablar estos dos la verdad cuando se ponen cipi zape no hay quien maneje nada no creo vamos a ver yo no sé si lo que dice Roberto de que estén preparando una especie de ecosoberanía o soberanía compartida es el camino que van a tomar es posible al fin y al cabo el plan Ibarreche no se apartaba mucho de eso pero es que esto es la vieja carta confederal que tenían guardada hace mucho tiempo es que es así es que ya lo avisó ya lo avisó Antonio García Trevijano en el año 96 en 1996 lo avisó Antonio García Trevijano al final buscarán el nuevo consenso con la carta confederal y puede ocurrir otra cosa es que yo no sé si eso al final se llevará a cabo Roberto porque puede que hasta en eso Pedro Sánchez incumpla perdón que hasta en eso puede que Pedro Sánchez incumpla o sea que nunca se sabe si lo van a cumplir es decir la palabra de Pedro Sánchez vale lo que vale es que a lo mejor también piensa que van a ir por ahí luego al final pega un girazo y tampoco lo cumple o sea que no lo sé con el marco legal actual no puede ser lo que sí digo es que si seguimos haciendo las cosas como siempre los resultados serán los de siempre y lo que pone Roberto con mucha vehemencia y demás es a lo que nos ha llevado aquí pues yo no sé si lo compartiría pero yo creo lo que te comento antes de la propia constitución y luego la praxis que se ha llevado con esa constitución es que esto no es una cosa de hace dos años ni hace cuatro años repito que la culpa no es de Puigdemont es decir que esto viene de más atrás que esto se ha ido alimentando durante tres décadas y ahora tenemos lo que tenemos y ahora el régimen para mantenerse pues hará los giros y los cambios y las modificaciones que crea conveniente sea la soberanía compartida sea el plan Ibarleche sea la confederación o sea lo que sea volvemos otra vez un poco al debate antes termino con Juan Diego es decir vamos a ver con la legislación actual vigente a día de hoy es impensable lo que esta gente pretende con la legislación actual es así es así claro otra cosa es que las mayorías del arco parlamentario den para modificar esa legislación lo que ocurre es que a día de hoy no suman los números suficientes y es ahí donde tenemos que unirnos y por eso hablo con ese proyecto conjunto porque este país le ha ido bien cuando la centro derecha ha estado unida bajo un mismo proyecto es o no es si es así cosa que de momento no está muy unida pero bueno vamos a ir terminando creo que Sánchez iba por donde tú dices en el segundo o el primer debate de investidura él lo dijo muy claro él dijo que quería una España federal dentro de una Europa unida yo creo que lo dijo claro va más por la España federal que por la COSOBERANI la España federal la pasamos ya hace mucho tiempo bueno pero Cataluña sigue en el foco de la atención seguiremos muy pendientes como saben vamos a tener unas elecciones en Cataluña todavía no sabemos cuánto vamos a hacer una pequeña pausa de inmediato volvemos hoy nos acompaña Noelia de Trastámara como saben ella es especialista en violencia de género ¿y por qué? porque cuenta porque sabe contar sabe sumar por ello ella nos dice que casi el 90% de los detenidos en España por violencia de género son extranjeros algo que de inmediato desde el gobierno dice no no que de eso nada bueno pero entonces ¿dónde están las cifras oficiales? y ella coge y vuelve a contar y le salen los números o sea que pausa y le decimos que nos enseña a sumar La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torfe El agro El agro Muñoz En, por favor La barra O La barra aglap Do